Bienvenido a nuestra lección sobre integrales triples utilizando coordenadas esféricas. En un sistema de coordenadas esféricas, un punto, p, en el espacio está representado por un triple ordenado ρ, θ, φ, donde ρ es la distancia entre el punto y el origen, como vemos aquí, en verde, θ es el ángulo en sentido antihorario desde el polo, o el eje x positivo en el plano z. Aquí en azul, y luego φ es el ángulo entre el acceso positivo z y el punto, como vemos aquí en rojo. También debemos estar familiarizados con las ecuaciones utilizadas para convertir entre coordenadas esféricas y rectangulares. Es posible que desee copiarlos en sus notas. Echemos un vistazo a un intervalo triple usando coordenadas esféricas. Si tenemos una integral triple en forma rectangular, como vemos aquí, así es como la escribimos en coordenadas esféricas. Hay varias cosas que debemos reconocer aquí. Primero, la función debe expresarse en coordenadas esféricas, donde x es igual a ρ sin φ cosin θ, y es igual a ρ sin φ sin θ, y z es igual a ρ cosin φ. Luego, observe que el diferencial v es igual a ρ cuadrado sinusoidal pH, de ρ, de φ, de θ. Hay un factor adicional de ρ cuadrado sinusoidal cuando se convierte a coordenadas esféricas. Al igual que cualquier otra triple integral, podemos cambiar el orden de integración. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, queremos integrar nuestra función sobre la región sólida, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. Deberíamos reconocer esto como una esfera, con radio 2. Esto representa nuestra región de integración. Avancemos y configuremos esto. Primero, convierta nuestra función a una función en coordenadas esféricas. Bueno, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a ρ al cuadrado. Entonces, debido a que estamos convirtiendo a coordenadas esféricas, tenemos factores adicionales de seno cuadrado φ cuadrado. Sigamos adelante y mantengamos el orden de ρ, de φ, de θ. Comencemos por echar un vistazo a los límites de integración para ρ. Recuerde, ρ es una distancia desde el origen hasta un punto en la superficie. Como el radio es igual a 2, los límites de integración para ρ serán de 0 a 2. A continuación, los límites de integración para φ. Recuerde, φ es el ángulo entre el eje z positivo y los puntos en la superficie. Para obtener la esfera completa, ρ tendría que ser desde cero hasta el resplandor π. Luego, para θ, el ángulo entre el eje x positivo y los puntos en la superficie, tenemos que rotar alrededor de un círculo en el plano c. θ sería de 0, hasta 2π. Sigamos adelante y reescribamos nuestro integrando, y luego podemos integrar. Tenemos ρ hasta el cuarto seno sinusoidal. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Entonces, tratando la φ como una constante, tendremos un quinto ρ al quinto sine φ. Reemplazando ρ por 2, tendríamos 32 quintos sinusoidal, y luego cuando ρ es cero, esto debería ser cero. Ahora, nos integramos con respecto a φ. Eso nos dará negativo 32 quintos coseno φ. Cuando φ es igual a π, el coseno π es negativo, por lo tanto, positivo 32 quintos menos guión. Entonces, cuando φ es cero, el coseno cero es uno, por lo que tendremos 32 quintos negativos. Tendremos 64 quintos positivos. Entonces, tendremos 64 quintos θ, y lo evaluaremos en cero y 2π. Cuando θ es 2π, tendremos 2π. Cuando θ es cero, tendremos cero. Tendremos 128 quintos π para esta integral triple. Avancemos y echemos un vistazo a otro. Aquí, queremos integrar la función sobre la región dentro de x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1 en el primer octante. Esta sería una región de integración. Ahora, configuremos este. Echemos un vistazo a nuestra función primero. x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a ρ al cuadrado. ρ al cuadrado elevado a las tres medias potencias nos daría ρ al tercero. Entonces tenemos 13 ρ al tercero. Y luego tenemos nuestros factores adicionales de ρ al cuadrado seno seno. De ρ, de φ, de θ. Ahora, echemos un vistazo a los límites de la integración. Primero, para ρ, el radio de esta pieza de la esfera en el primer octante va a ser de 0 a 1. Entonces ρ es de 0 a 1. Entonces, como estamos en el primer octante, el ángulo entre el eje z positivo, y el punto en la superficie será de 0 a pi sobre 2. Entonces, para θ, el ángulo entre los puntos en la superficie, y el eje x positivo también sería de 0 a pi sobre 2. Ahora integremos esto. Primero queremos integrar esto con respecto a ρ. Observe que tenemos un exponente de ρ al cubo, y luego tenemos un factor de ρ al cuadrado. Esto va a requerir que use sustitución, donde u va a ser igual a ρ al tercero. Entonces, el diferencial u es igual a 3 ρ al cuadrado de ρ, y eso en realidad es una muy buena noticia. Porque si nos fijamos en nuestro integrando, tenemos un factor de 3 ρ al cuadrado de ρ. Si escribimos esto en términos de u, solo tendríamos e a la u, seno φ de u. Esto nos daría e a la u, seno φ. Bueno, e a la u se a la ρ al tercer seno sinusoidal. sin φ. Avancemos y hagamos esto en la página siguiente. Entonces reemplazando ρ con 1, y luego con 0. Cuando ρ es 1, tenemos e sin e φ. Y luego, cuando ρ es 0, tendríamos e al 0, que es 1, por lo que menos sin e φ. Avancemos y factoricemos el seno sinusoidal. Deberíamos tener e menos una vez senoidal. Ahora, integre con respecto a φ, eso nos dará un coseno φ negativo. Entonces, cuando φ es π sobre 2, el coseno π sobre 2 va a ser 0, por lo que tendríamos 0 menos guión. Entonces, cuando φ es 0, será negativo, por lo que tendremos e menos 1, multiplicado por 1 negativo. Esto solo nos dará e menos 1. Ahora, nos integraremos con respecto a θ. Eso solo nos dará e menos una vez θ. Cuando θ es π sobre 2, tengo π sobre 2, y si θ fuera 0, tendríamos 0. Parece que tenemos π más de 2 veces e menos 1 como el valor de nuestra integral triple. Eso tendrá que hacerlo para este video. Echaremos un vistazo a la determinación del volumen utilizando coordenadas esféricas en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!